¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, es un reto bastante importante, valioso y sobre todo contento con, en primer lugar, en la institución en la que estoy. Hace alrededor de 14, 15 años jugué acá. Fueron dos años y medio que viví extraordinariamente. Me trataron siempre bien. Entonces, hoy hace casi un año que llegué otra vez acá, en otra etapa de mi vida, en la etapa profesional, y con la misma ilusión de siempre, con el mismo compromiso, con las ganas de seguir trascendiendo. Y hoy se da la oportunidad de ser el técnico interino, con un gran respaldo, en este caso, con Jesús Rodríguez, con José Manuel Cruz Alta, César Lozano y el profe Orlando. Entonces, han sido 24 horas más o menos de mucha emoción, de emoción en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pero reitero mucho, es gracias a una gran institución como lo es el Club Deportivo Toluca. Siempre lo dije como jugador, fue uno de los mejores años que viví dentro como jugador y hoy lo estoy disfrutando al máximo y con la misma responsabilidad. Reitero mucho, sobre todo en eso, buscar darle un poquito de lo mucho que nos da y ojalá que el próximo domingo sea con un resultado positivo. Un grupo donde sí los resultados han llevado a estar o a entrar en un momento de desconfianza, donde ellos mismos nos han mostrado que hay una cierta, no sé si incertidumbre, pero sí con una cierta desconfianza que ha llevado a a lo mejor no explotar su máximo potencial dentro del campo. Entonces, si ayer bien vieron que hicimos un poquito de cáscara, donde sacar un poco esa presión después de un día medio complicado, una mañana complicada, donde desgraciadamente sale un cuerpo técnico valioso y que bueno, la idea de nosotros es eso, buscar que esta semana sea un poco no relajada, pero sí sacarle un poco de presión y a su vez los veo comprometidos. Ellos, he hablado con pocos, no con todos a su vez, pero me conocen, busco, si no ser un jugador más, busco ser un compañero más, donde tenemos la misma responsabilidad, obviamente yo les voy a exigir cuando les tenga que exigir, porque al final mi puesto es para exigirles y lo han entendido bastante bien. Entonces, creo que hoy, hace unos minutos terminó la segunda práctica y ya han mostrado una actitud muy distinta y ojalá que esa actitud se muestre el próximo domingo. Ayer empezó ese reto, ¿no? En cuanto empezó la oportunidad de ser el técnico interino, empezó ese reto. Siempre, como tú bien lo dices, en mi carrera profesional como jugador fue así. Hoy, no temo a ese reto, al contrario, es un reto importantísimo y algo chistoso, que ayer mi esposa me lo confirmó, me lo reiteró, un 28 de septiembre, ¿no? Y toda mi carrera jugué con el 28, entonces, no sé si el 28 y yo tengamos algo en común, pero, bueno, estoy más que encantado, reitero, agradecido con el cuerpo directivo, con el señor Zunaga, con Toño Ciña y, obviamente, con la gente que rodea la institución. Así es que vamos a buscar, reitero mucho también, en no defraudar, ¿no? Si esta oportunidad es importante, no sé qué vaya a pasar después del domingo, pero lo que sí me importa es regresar un poquito de lo mucho que nos ha dado este club tan importante en el fútbol medicano. Es un reto, un partido importantísimo con el segundo lugar, nosotros en décimo lugar, también sin dejar a un lado que, teniendo un resultado positivo, nos sigue metiendo o manteniendo en la zona de calificación. Entonces, hay que buscar ganar. Muchas veces se puede dar jugando bien o jugando mal, pero la actitud de correr y meter, eso no lo podemos dejar ni se va a dejar a un lado. Entonces, vamos bien, estamos trabajando bien, entonces, estoy bastante tranquilo por ahora. Hola, ¿qué tal a toda la afición de Deportivo Toluca? Sé que han sido momentos difíciles, años o días complicados en la parte profesional, en la parte deportiva. No hemos tenido los resultados que ustedes quieren y nos exigen. Entonces, nosotros también vamos a buscar trascender en esa parte, darles un poquito, reitero, sobre todo empezar el domingo con un resultado positivo, esa es la idea y esa es la mentalidad. Sabemos que hemos quedado a deber en los días pasados, en los fines de semana pasados, pero tengan por seguro a la afición, a los diablos, a toda la gente que está aquí mismo en Toluca, en el Estado de México, que son diablos a morir, que tengan fe en el club, que tengan fe en sus jugadores. Han sido momentos, reitero, complicados, pero hay un gran nivel humano y hay un gran nivel profesional. Lo vamos a demostrar poco a poco, han sido tiempos complicados, pero tengan fe. Sé que la han perdido un poco, pero este es un club que siempre ha respaldado y ha hablado dentro de la cancha y hoy no va a ser la excepción. Les agradezco mucho su apoyo y ojalá que desde, desgraciadamente no pueden estar en el estadio, pero sé que desde afuera nos están apoyando. Les agradezco y bueno, ojalá que empecemos con el pie derecho el próximo domingo. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga.